No escucho nada Sígueme, sígueme Corazón, corazón Soy, soy, soy Mi entura, mi shorts, mi shorts Dijo, se come Yo no te quiero, yo no te amo Ay, yo no quiero saber más de tu vida Si fuiste mala, sin sentimientos No te importó el daño que me causaste En mi delante, en tu familia No te importaba que estaba enamorado ¿Qué me pasó? No sé Yo no le entiendo hasta ahora Que eso estuve porque tú me engañabas La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otro brazo La apagarás, también llorarás Cuando tose la ausencia de mi cariño La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otro brazo La apagarás, también llorarás Cuando tose la ausencia de mi cariño Solo por ti, mi amor, estoy llorando Ya no te quiero, ya no te amo En mi delante, tú te reías No te importaba, no te importaba No te importaba que estaba enamorado ¿Qué me pasó? No sé Yo no le entiendo hasta ahora Que eso estuve porque tú me engañabas La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otro brazo La apagarás, también llorarás Cuando tose la ausencia de mi cariño La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otro brazo La apagarás, también llorarás Cuando tose la ausencia de mi cariño La apagarás, te arrepentirás La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otro brazo La apagarás, también llorarás Cuando tose la ausencia de mi cariño Algún día, mi amor Tú la apagarás y te arrepentirás Por cada lágrima que yo llore por ti Mi vida Y sufrirá sin grata Amar Producciones ¡Alberto Melgarejo! ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades! ¡Para Gerber Melgarejo! ¡Sus amores para siempre! ¡Corazón sin suerte! ¡Con la mano arriba! Por favor, le vamos a pedir al público Los caballeros, sobre todo Que tengamos un poquito de calma, muchachos Hay que pasarla bonito, ¿eh? ¿Listo por aquí? ¡Saludos para Robert!